Estudiantes del SENA Valledupar se unieron a la movilización estudiantil a nivel nacional que se realiza en el país. Estudiantes, aprendices del SENA a nivel nacional, estamos convocando al gobierno nacional a que vea la misión y la visión que tiene el SENA y no les desvíe sus recursos, los cuales se encuentran en debate en estos momentos. Los estudiantes a nivel nacional nos reunimos con el motivo de manifestar que esos recursos que le están desviando el SENA le sirven para infraestructura, materiales de formación y diferentes necesidades que tiene el SENA en estos momentos. El bloqueo fue teniendo en cuenta las necesidades a nivel local, las necesidades que tiene el centro cada vez que llueve son un colador básicamente, llueve y se mojan todos, se mojan las aulas, no hay aire acondicionado, nos toca dar formación en altas temperaturas por acá en la costa, nos toca dar formación en aulas indignas, el cual el SENA no debería estar brindando ese tipo de formación, viendo que hay los recursos, no los suficientes, porque eso es lo que queremos, que se amplíen los recursos para que esas necesidades que hay en el momento se evalúen y se lleven a cabo satisfactoriamente. Hacemos parte de la actividad de hoy aquí a nivel local, el COES, Comité de Estudiantes Egresados del SENA y el Sindicato de Empleados Públicos Sin Deceno. El servicio de transporte de Transcar, que es el cual se encuentra haciendo la contratación actual con el CBC, Centro Tecnológico del Caribe, presta un pésimo servicio porque estudiantes se quejan de ese pésimo servicio y al parecer en estos momentos también se encuentran en paro, manifestación en el CBC porque son indignas la forma en la cual el servicio Transcar presta ese servicio a los aprendices. Tú y yo estamos liderando la renovación verdadera al Consejo Municipal de Valledupar. Para nadie es un secreto que hasta ha sido el peor consejo de la historia. Cero control político, 16 concejales inhabilitados. Por eso te invito a que marques el partido de la U y el número 5 en el tarjetón. Este 27 de octubre, no lo olvides, marca el partido de la U y el número 5 en el tarjetón al Consejo Municipal de Valledupar.